Bueno, esta es una sorpresita para todos. ¡Eh! 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 Todas las maneras son iguales, tanto de rosas y especiales. Si es desblochándome, volare. Y todo lo que yo hago es trabajar Muchos pensamientos para pasar una cosa Y soy el pensado de ti en la vida Yo que soy un hombre despróndigo No tengo conflictos como dice Porque en la apariencia no me pido Pensar que así no puedo ser No puedo hacer nada, es algo como suyo Si mi cabeza es herida No puedo hacer nada, es algo como suyo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!